hola qué tal gente cómo están espero que muy bien aquí me encuentro nuevamente un vídeo más en esta oportunidad un vídeo un poquito más serio por decirlo así estamos viendo unos momentos un poquito difíciles esto debido a esta enfermedad o esta pandemia ya que está en varios países y pues guatemala no es la excepción el día de ayer lunes el presidente de la república de guatemala pues se decretó algunos algunas prohibiciones para el día de hoy que tomaba en cuenta el día de hoy y que posiblemente estén vigentes hasta lo que es el 31 de marzo de este año 2020 voy a salir en estos momentos a lo que es a comprar a los supermercados debido a que pues acá en guatemala lamentablemente se hizo pues un gran caos algunas personas entraron pues en pánico y han ido a abarrotar los supermercados en todo el país se acaparando la mayoría de productos en algunos lugares los supermercados tienen algunos productos agotados vamos a ver ahorita si puedo grabar adentro un supermercado para ver cómo está vamos a hacer un recorrido también por las calles porque entre todas las prohibiciones también está el que el transporte público tanto urbano como extraurbano no puede circular al día de hoy entonces hay mucha necesidad también de transporte y otro de los puntos que también el presidente prohibió es que las personas tanto de lo que es el sector privado como el sector público fuesen a trabajar el día de hoy a excepción de algunas empresas como lo es empresas de salud como hospitales clínicas farmacia bancos y algunas otras excepciones de servicios básicos igual que los supermercados restaurantes de comida que tengan el servicio de entrega a domicilio y algunas otras excepciones más entonces hay gente que tiene que ir a su lugar de trabajo en estos momentos y pues lamentablemente no hay transporte no hay transporte entonces vamos a ver vamos a ver cómo está todo esto yo igual tengo que salir a comprar porque también me quedaré en casa de que hasta el 31 si la situación mejora el presidente pues se aclaró que podía ser menos días pero el todo depende cómo cómo siga esto a ver si no se expande o a ver si pues no se corta el tiempo pero igual hay que comprar más de algo porque pues hasta el momento no hay prohibición de salir como tipo de estado de sitio como se dice acá o un toque de queda como se dice en otros países no hay todavía prohibición la gente todavía puede salir pero lo ideal es que nadie salga de su casa lo ideal es que todos estemos en nuestros hogares y que salgamos únicamente cuando tengamos que ir a comprar alimentos echar gasolina hay cuestiones así esas son las peticiones que ha hecho el gobierno para detener la propagación de este virus que lamentablemente pues se sigue sigue avanzando hasta el momento a esta hora de martes el martes son las en estos momentos son las cuatro de la tarde hoy martes son seis casos confirmados por parte del gobierno y más de 200 personas que están en cuarentena aparentemente la cifra puede subir esperemos que no sea así pero hasta el momento no se ha reportado algún otro caso por momentos únicamente son únicamente son seis casos y pues eso nos tiene en alerta entonces vamos a empezar con el vídeo para que ustedes después se den cuenta cómo está la situación acá aclaro que estoy en el interior del país en la capital de guatemala pues será otro panorama incluso hasta más de más pánico y acá pues vamos a ver cómo está vamos a hacer un recorrido cerca de los centros comerciales porque también los centros comerciales tuvieron que cerrar para no tener aglomeración de personas empezamos con este vídeo entonces para ver cómo está el país después de las prohibiciones que hizo el presidente el día de ayer tal como se los había comentado los buses urbanos y extra urbanos tienen prohibición el día de hoy para llevar gente o transportar personas esto para evitar el contagio masivo debido a que sería inminente por decirlo así el que se contagiara uno al abordar un bus y alguien pues pasar ahí con síntomas o empezara con síntomas de coronavirus a pesar de qué es un día en donde muchas personas supuestamente no tendrían que ir a trabajar vemos que hay bastante bastante movilidad bastante carga vehicular puede ser también de qué la mayoría de personas ya venga de regreso de algunos trabajos así como las gasolineras pueden ver ustedes que las gasolineras permanecerán abiertas el horario establecido es de nueve de la noche a cuatro de la mañana para que todo negocio cierre y no haya ningún establecimiento ningún negocio abierto a esa hora sinceramente el hecho de que no hayan buses ha sido muy muy difícil para mucha gente que se tiene que transportar hacia sus trabajos hay medios de transporte porque algunos se están llevando personas taxis también hay lugares en donde los mototaxis están funcionando y otros en donde no están funcionando realmente es un poquito complicada la situación porque como que no se especificó muy bien todas las medidas porque como les repito en algunos lugares los mototaxis los están prohibiendo y otros pues pues si pueden circular vengo bueno ya estoy aquí cerca del supermercado es un supermercado de acá vamos a ver cómo está la situación acá si se puede o no se puede ingresar aparentemente si está abierto porque en algunos lugares los supermercados estaban dejando entrar únicamente 20 personas para que no se aglomerara la gente allá adentro entonces vamos a ver si podemos grabar algo y 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 bueno les cuento que ya salí de comprar en el supermercado y pues lo que pude observar es de que hay hay bastante gente hay bastante gente no tanta no tanta como se había dicho por lo menos aquí en esta parte del país no hay tanto estamos en el interior del país vivo en el interior del país hay hay productos que están normales hay productos que gracias a dios no aquí en los supermercados no se le ha subido el precio totalmente y y y y en agua y y pasó de valer 4 o 5 quetzales a valer 8 quetzales, todo está aumentando en lo que son los mercados ahora en los supermercados el precio está normal, el cartón de huevo está a 30 quetzales es un precio normal, siempre se ha mantenido así todo lo que sí pude ver que no hay ahorita es tomate, no encontré tomate el arroz, ya se está escaseando un poco el arroz, sí hay un poquito de escasez de arroz pero todavía hay y de ahí todo lo demás, incluso hasta jabón antibacterial hoy sí encontré jabón antibacterial, había venido el día sábado y no había encontrado jabón antibacterial entonces ahorita ya están colocando más productos también como el azúcar porque ya se estaba escaseando pero ya llenaron el momento que entré yo ahí y pude observar afortunadamente hay productos, entonces quizás esto sea un llamado a la calma a todas las personas para que no nos llevemos más de lo normal y otra cosa también que en todos los supermercados se implementó el no comprar más de 3 artículos en algunos artículos como los jabones, los gels y lo que es todo jabón en líquido también en lo que es todo producto de limpieza y más de 6 productos en otro tipo de productos así están limitando el número de productos que uno puede llevar en cada compra y eso es importante también para que así tengamos calma y no aportemos más pánico porque eso sin duda lo único que va a llevar es que se escasee todo hasta el momento se ha abastecimiento en lo que son los supermercados bueno como les comentaba lamentablemente hay mucha gente que se ha aprovechado la situación creo que considero que eso no está bien es como una cadena porque si hacemos algo mal no solamente estamos en crisis y vamos a afectar a otros que lo único que buscan es poder encontrar el alimento necesario para sobrevivir por decirlo así en esta tipo cuarentena que tenemos nosotros acá en lo que es Guatemala mucha gente se ha aprovechado, le ha subido el precio a los productos se ha tratado de la manera de tener un control por parte del gobierno pero ni aún así no se logra detener esa práctica incorrecta que es el de alterar los precios, el de aprovecharse de que hay bastante demanda para poder vender a un precio excesivo porque les comentaba también de que algunos productos han casi han duplicado el precio original que incluso hace algunos días, un par de días estaba normal pero como cuando se empezó todo estos rumores de que ya había algún caso de coronavirus aquí la gente lo que hizo fue correr a los supermercados inmediatamente quizás se alteraron mucho, quizás se dejaron llevar también por mucha información falsa de que ya no se les iba a dejar salir de la casa información de que se iban a acabar los víveres y eso creo que fue a nivel mundial la escasez de papel higiénico, lo que son guantes, las mascarillas, el jabón gel, el alcohol en gel prácticamente eso se escaseó, el maíz pasó de costar 150 a 130 en algunos lugares a costar 200 y 250 estamos llegando cerca de lo que es la terminal de buses vean ustedes todos los negocios que están cerrados vean como se ve la calle pareciera que fuera una semana santa porque así se ve la semana santa cuando andamos todos de descanso pero no es así hay poca afluencia de personas en la calle y eso es bueno es bueno que como ciudadanos entendamos que lo mejor es estar en la casa que lo mejor si no tenemos que salir es que no salgamos prácticamente este es todo el área de comercio donde están todos los locales de ventas aquí está el área de farmacias que son los únicos locales que están abiertos por este sector de ahí las demás ventas pues todas, todas, todas tienen que estar cerradas los supermercados también estoy pasando frente a un supermercado y se ve normal no se ve que está abarrotado y eso es bueno como se los digo es bueno que entendamos que debemos de seguir nuestra vida normal pero con las normas de higiene que ya nos recomendaron a todos ahorita voy a ir hacia voy a pasar hacia el centro comercial que está acá es el centro comercial más grande de este lugar todos los centros comerciales deben de estar cerrados todos, sin excepciones vean ustedes ahí va más gente caminando este es el área de centro comercial y bueno todo, casi todos los negocios están cerrados una veladería nada más veo que está abierto acá y ahí pues todo, todo está cerrado solo venta de comida es lo único que también tiene autorización siempre y cuando siempre y cuando sea servicio a domicilio por cierto también lo que son las bebidas alcohólicas quedaron prohibidas determinadamente prohibidas que la gente venda alcohol alcohol para beber obviamente el otro alcohol si está permitido el alcohol para de forma medicinal si pero el alcohol para tomar si no está prohibido nadie tiene que estar vendiendo cervezas igual los centros recreativos los centros turísticos los parques de diversión todo eso también están cerrados especialmente cerrados las iglesias también todo tipo de iglesias se prohibió también los servicios religiosos de todo de toda clase de servicios religiosos bueno les quería mostrar algo estas mascarillas que no son ni siquiera las mascarillas que uno debería utilizar para este virus que son las mascarillas más sencillas por decirlas así son las únicas que se consiguen hasta el momento estas mascarillas regularmente valen de 5 10 15 quetzales más o menos es el precio en el que rondan las mascarillas y ahora ante todo este todo este pánico que está la gente como les dije se ha aprovechado y están a 45 quetzales cada mascarilla es una mascarilla simple es una mascarilla que realmente pues se ve que que no protege tanto como las verdaderas y las recomendadas por por la organización mundial de la salud pero es increíble como se han aprovechado y vale 45 quetzales cada mascarilla 45 o sea prácticamente 4 veces su precio normal lamentable la verdad lamentable que la gente se aproveche de esa forma bueno gente así es como llegamos al final de un video más en donde traté de la manera de que vieran como está la situación acá en lo que es Guatemala en el interior de Guatemala en la capital de Guatemala pues es algo similar lo que se está viviendo quizás un poquito más porque hay demasiadas personas hay bastante gente ahorita pues yo al menos pude percatar de que la situación acá está un poquito más calmada y pues veo mucha gente gente también de que está usando sus mascarillas mucha gente que está evitando salir y eso es importante eso es básico y eso es fundamental para que pues podamos juntos salir de toda esta enfermedad y no hacer de esta enfermedad una epidemia pues acá en lo que es el país eso es lo que se espera que pronto pase todo esto y después de como dicen después de la tormenta pues viene la calma y pronto pues vamos a tener un un país más tranquilo y pues esperamos que pronto todo todo absolutamente todo vuelva a la normalidad nos vemos en una próxima oportunidad y voy a aclarar que tengo dos videos pendientes ahí que fui a grabar uno que es el Tenango y otro en Cuyotenango de un balneario lo aclaro porque para que no piensen que yo voy a salir esos videos están ahí y no los he editado no los he subido voy a subir primero este video para tener material para lo que es el canal pero aclaro que esos videos ya están grabados hace una semana fueron grabados antes de que empezara todas estas especificaciones del gobierno para no salir recuerden siempre suscribirse si es la primera vez que están viendo un video suscríbanse al canal y pues compártanlo y pues esperamos ahí queje más gente según el canal fíjense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad y Gracias por ver el video.